Este primero y dos no tendremos toque de queda, podrán salir las cédulas pares el sábado y las impares el domingo. No habrá tampoco pico y género. Entonces, esto nos permitirá que haya mucha más gente en la calle, por lo cual requerimos tener mucha más confianza, cuidarnos mucho más y sólo salir si es absolutamente necesario a comprar algo y regresar a nuestras casas con prontitud. De ustedes depende que podamos seguir teniendo medidas un poco laxas en medio de este COVID-19. Si la ciudad vuelve y crece muchísimo el contagio, tendremos que tomar nuevamente medidas como las que toma hoy Bogotá, de cerrar por 14 días toda la ciudad y eso acabaría con el empleo y con la economía. Ayúdenos a seguir sorteando como lo hemos venido haciendo en nuestra ciudad el COVID-19.